Quise decirte vida mía lo que por ti yo estoy pasando pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando, con tiempo días de estar hablando tu indiferente y yo esperando que no estés a llamarte comunicando, comunicando He de decirte tantas cosas pero mi vida como y cuando si cuando llamo, si cuando llamo estás tú siempre comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando, con tiempo días de estar hablando tu indiferente y yo esperando que no estés a llamarte comunicando, comunicando He de decirte tantas cosas pero mi vida como y cuando si cuando llamo, si cuando llamo estás tú siempre comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando, comunicando Comunicando